¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a los diálogos tecnológicos. En esta ocasión tenemos como invitado a Gabriel Guzmán, presidente del Cluster de Comunidades Interactivos. Bienvenido, Gabriel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gabriel, platícanos cuáles son tus generales, de dónde vienes, de dónde eres. Claro, pues mira, hacía un verano del 78. Bueno, no, no te creas. Mira, pues como dices, soy Gabriel Guzmán. Yo soy ingeniero de industria de sistemas, o estudié ingeniero de industria de sistemas originalmente en el Tecno Monterrey, pero la vida me ha llevado por otros caminos. Yo me dedico realmente a la producción de cine y video. Tengo una casa productora que se llama Imagix Entertainment desde hace 21 años ya, inauguramos en el año 2000. Y nos dedicamos a la producción de tanto publicidad y comunicación para marcas, empresas y demás, como también a la producción de contenido original. Hemos hecho documentales, películas, series de televisión, cortometrajes. Hemos incursionado un poco últimamente en medios impresos. Sacamos un cómic por ahí recientemente. Y tenemos por ahí un par de novelas como El Desarrollo. Pero realmente es lo que más nos gusta y más nos apasiona, la creación de contenido, ¿no? Entonces, pues, poquito lo que hacemos. ¿Cómo llegaste a algo tan diferente? Pues, mira, yo desde preparatoria que te hacen los exámenes estos de orientación vocacional y demás, a mí me salía comunicación y nadie más le salía. Yo era el único raro ahí que le salía comunicación. Y, pues, al terminar o ir terminando preparatoria, pues, me puse a averiguar cómo eran las carreras de comunicación que yo tenía al alcance. Y no me convencían del todo porque hay gran parte de lo que ofrecían las carreras de ese entonces que no me convencía tanto, que era la comunicación organizacional, periodismo, fotografía. A mí lo que me apasionaba más era la parte de contar historias de cine, de documental también, pero contar historias, ¿no? Y toda esta parte organizacional y periodística no iba por ahí mi interés. Entonces, no tenía posibilidades de irme a estudiar fuera. Y dije, bueno, pues, si no me convence, mejor busco otra carrera que me dé algo más, ¿no? Y algo que sí traía yo como muy en la sangre o desde muy chico o con mi familia la intención era de poner mi propio negocio. Entonces, dije, bueno, pues, algo que me ayude a administrar un negocio, ¿no? Y igual la carrera de administración de empresas tampoco me acabó convenciendo. Mi papá y uno de mis hermanos eran ingenieros. Y dije, bueno, pues, a ver si los lae con casco, este, la hacemos, ¿no? Y por ahí me metí. Y la verdad es que me hallé muy bien. Me gustó mucho la carrera. Y creo que sí me dio muy buenas bases para la administración del negocio. Bueno, cosa que es como mucho más técnica y mucho más cuadrada la carrera de ingeniería industrial comparada con los medios creativos o contar historias, ¿no? Que es como el otro extremo del espectro, ¿no? No, bueno, es que ahora como que se fusionan, ¿no? Las cosas. Bueno. O sea, yo empecé estudiando electrónica y comunicación. Ok. Y terminé con ingeniería industrial y de sistemas. Y trabajo en telecomunicaciones. Entonces, este, como que va llevando. Sí, pero la verdad es que yo no me arrepiento de industrial y de sistemas. Claro. Este, porque como que la carrera te da un panorama más amplio. Sí, yo tampoco me arrepiento para nada. Creo que valoro mucho todo lo que aprendí ahí. Ya que nos queda. No, pues sí. No, yo sí. Cuando me arrepiento, sí lo digo. Pues digo, están esos que dicen, no, nunca te arrepiento. No, yo sí. Me arrepiento, pues todos nos arrepentimos de cosas. Pero de esto no. Creo que, creo que estoy orgulloso de eso y me dio muy buenas bases. Tiene un buen espectro. Yo veo a muchos compañeros que hoy que trabajan en cosas también muy distintas. En finanzas, en mercadotecnia, en administraciones o ya puestos más ejecutivos. Y creo que es un valor que tiene esa carrera, ¿no? Que, sobre todo la parte de sistemas, la parte industrial, pues sí es más cuadrada y más enfocada. La manufactura y demás. Pero la parte de sistemas, que es la parte de administración, en realidad. Creo que sí aplica para muchos campos y te da unas buenas bases para desarrollarte en otras áreas. Y es cierto lo que comentas, porque digo, como que hay un estereotipo de que la carrera de comunicación es para trabajar en multimedia o en Televisa. Este, y o estás dando noticias o estás dando prima o estás conduciendo algo. Claro. Pero lo que tú haces es, yo creo que, digo, no sé si ahorita exista la posibilidad de estudiar eso aquí en Monterrey. Ya existe, ya existe, ya existe, afortunadamente, y es parte de la misión también que hacemos ahí en MIMEC con las universidades. Pues es eso, ya existen ahorita carreras de cinematografía, tal cual en la UDEM. Hay carreras de animación digital, que tienen mucho que ver también con estos medios. Hay carreras de producción musical. O sea, muchas como ya especialidades de la comunicación que antes te lo daban como todo en una sola carrera. Entonces te daban un poquito de todo y mucho de nada, ¿no? O sea, entonces ahorita ya, digo, siguen existiendo las carreras de comunicación. También hay carreras de medios audiovisuales y ya hay mucho más especialidad y mucho más acceso a también a otro tipo de cursos que no son necesariamente carreras profesionales, ¿no? Bueno, y eso actualmente pues ha crecido exponencialmente, ¿no? O sea, esta generación es muy visual. Sí. La nueva generación es muy visual. Ahorita todo lo queremos ver en video. Este, lo voy a ver a veces hasta en 30 segundos, ¿no? Sí. Pero, o sea, hay más demanda de esa parte, pero sin embargo también hay la tecnología permitido que cualquiera pueda grabar. Este, ¿cómo, cómo, 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 cómo has visto ese fenómeno, ese cambio de lo que era antes, este, medios interactivos que eran mucho más tradicionales, la cámara grabaron, etcétera, a que ahorita cualquiera genera contenido, cualquiera graba. ¿Cómo, cómo has visto esa parte? Pues, mira, creo que es como en todo, ¿no? O sea, el hecho, al final lo que hacemos es contar algo, ya sea para venderte un producto o para emocionarte o hacerte llorar o asustarte, ¿no? Y es lo mismo, o sea, todos hablamos, ¿no? Entonces hay quienes hablan muy bien, hay quienes hablan muy mal, es lo mismo, ¿no? Todos ya tenemos al alcance, ya el celular es un commodity, todos tenemos cámara de foto y video, estamos acostumbradísimos, ya pasa algo y en vez de mandar un mensaje de texto o hablarle a alguien, le mandamos una foto y ya entienden, ¿no? Ya pasamos ese mensaje a través de una foto, un pequeño video, subimos cosas en redes sociales, así nos comunicamos ahora. Pero es igual, o sea, hay especialidades en todo, ¿no? Así como hay gente que se dedica a hablar muy bien, gente que hace videos, se especializa en hacer videos mejor, ¿no? Y los requerimientos técnicos, pues también están muy al alcance de todos, pero también se han ido especializando, ¿no? Hay muchas, una gama muy amplia de requisitos técnicos, por ejemplo, una gran diferencia de subir un video a TikTok contra mandarle un video a Netflix para que lo transmita en su plataforma, ¿no? Las necesidades técnicas son muy distintas y obviamente también requieren un grado de especialización, por lo cual podemos seguir trabajando, las empresas que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero sí es un medio que está mucho más al alcance de todos a comparación con, no sé, los 60, 70, incluso 80, que para hacer una película era mucho más complicado. Era con celuloides, se filmaba, se revelaba el material y eran procesos mucho más largos, ciclos mucho más complejos. Y ahorita, pues a lo mejor ya con una cámara relativamente económica, pues es una película que sí puede llegar a Netflix o a una sala de cine, ¿no? A veces me tocó, digo, la primera película de Star Wars, a nosotros es una película maravillada, o si dices, la verdad es lo que no puede ser, o sea. Sí, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Y no nada más en cuestión visual, sino también la narrativa. Como decías hace rato, ahorita estamos acostumbrados, ya quiero que en 30 segundos saber lo que me quieres decir, o si no, estoy a un movimiento del pulgar, de una pulgada, para hacerte un swipe y irme en el siguiente video, ¿no? Y antes, no, antes pues no había de otra y había poquitos canales de televisión y había salas de cine y películas que duraban meses en cartelera. Entonces, pues las tenías que ver como te las presentaban, ¿no? Y ahorita ves un selfie viral que no tiene nada y otra es una superproducción en 30 segundos que le trae mucho trabajo. Sí. ¿Tu empresa, qué es lo que hace? Nosotros hacemos, se denomina como una casa productora, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sea que tengamos que trabajar desde el desarrollo del concepto, en algunos casos, o la idea, el guión. A veces ese guión o esa idea viene de nuestros clientes, que a veces son las agencias de publicidad que desarrollan el contenido. Desarrollamos nosotros esa parte, o la tenemos, y vemos cuál es la mejor manera de producirlo, ¿no? Porque un guión se puede producir de mil maneras, ¿no? Entonces, hay que platicar con el cliente cuáles son sus necesidades, sus expectativas, su presupuesto y buscar la mejor manera de producirlo, ¿no? Entonces, pues, hacer desde casting de actores, talento, escoger las locaciones, diseñar los vestuarios, arte, maquillaje, filmar, editar, pues, producir efectos visuales, gráficos, sonido, música. Y hasta terminar un producto que ya se puede distribuir en las redes, ¿no? Que ahorita casi todo lo que hacemos trae muchas versiones, ¿no? Quiero la versión para Instagram y la versión para YouTube y la versión para televisión y la versión para... Entonces, cada formato, pues, tiene sus duraciones y sus necesidades técnicas y creativas distintas, ¿no? Eso es por la parte de branded content, que le llamamos nosotros, que es la parte de publicidad y comunicación que hacemos en la empresa. La otra parte, la de contenido original, es un poco más compleja, porque ahí sí queremos una película, pues, tenemos que o desarrollar o encontrar un guión, adaptarlo a las necesidades que podemos para producir, buscar el financiamiento, que es a veces la parte más complicada. Y, pues, ya una vez con el financiamiento, que me estoy saltando así un gran paso, pero, bueno, teniendo el financiamiento, pues, es lo mismo. Hacer casting, scouting, locaciones, trabajar de muy de la mano con un director para plantear el planteamiento creativo de la producción, de la película, del documental, lo que sea. Y se produce, se postproduce y luego buscar la distribución, ¿no? Que ahorita está cambiando muchísimo. La pandemia vino a cambiar también el esquema tradicional de distribución, pues, bastante, ¿no? Ahorita está la demanda esta que le metió Scarlett Johansson a Marvel. Y tiene que ver con eso, como cómo ha cambiado el esquema de distribución, ¿no? Hay muchas implicaciones que ahora, pues, el irnos directamente a digital, a una película, o estrenos digitales, a plataformas, pues, no es el mismo impacto económico que a salas de cine, ¿no? Entonces, está cambiando ahorita el juego. Nadie sabe realmente cómo va a quedar, si se va a quedar ya así, si va a regresar un poco a lo anterior. Hay muchos estrenos que se retrasaron, hay muchos estrenos que están ahí en el cajón. Sí, como dices, la saco, no la saco, las salas de cine han estado así de que arranco, no arranco. Los estrenos que están muy en la gota. Antes era un hecho que verano tenías lanzamientos, pero sí, no se está cambiando. Ahora, yo siento que todo va cambiando, todo es dinámico. Y ahora las superproducciones como que se han fusionado con el mercado técnico, ¿no? Y te están anunciando cosas, o sea, he visto inclusive anuncios en videojuegos. Claro. Hay diferentes anuncios en videojuegos, este, y el marketing ha invadido toda esta industria. Sí, pues es que fíjate que en el cine ha pasado algo, eso antes de la pandemia incluso, que se estaba polarizando el tipo de películas en cuestión de producción, de presupuesto, ¿no? Teníamos estos mega blockbusters de verano, de Marvel, Disney, Star Wars, este, James Bond, todas estas superproducciones que incrementaron mucho sus costos. Son películas que ya costaban 300, 400, 500 millones de dólares. Y entonces, y luego las chiquitas, ¿no? Lo que ya casi era como cine más drama independiente o lo que sea, que para estándares... Más trabajo actoral. Claro. Pues no, pues no seriamente, simplemente eran películas más contenidas. Pueden ser comedias, pero cosas chiquitas. Que todo el cine mexicano cabe en esa categoría, ¿no? Pero a nivel internacional, o sea, Hollywood, pues esas películas ya pequeñas, eran presupuestos de 20, 30, 40 millones de dólares. Cuando antes el promedio a lo mejor estaba en 80, por ahí, y ahora pues se bajó, se polarizó un poco, ¿no? Y esas películas de 80, 100 millones ya casi no existen, porque es difícil recuperar esa inversión, ¿no? Y entonces estas grandotas de 400, 500 millones de dólares, que es prácticamente Star Wars, Marvel, todas esas, pues tienen que meter mucha mercadotecnia, ¿no? Sale una película y la estás viendo en todos lados, y hay vasos y maletas y pijamas y por todos lados, ¿no? Hay una escena de la del mundo de Wayne, donde se burla de eso y sale ahí con anunciando pizza. Y con Pepsi, sí, 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 varias marcas. Digo, el Product Placement siempre ha existido, ¿no? Todas las películas, series y demás seguro tienen algo de Product Placement, así sea muy indirecto o muy casual, hasta algo pues ya más explícito, cuando ya los actores mencionan una marca así, pues ya dicen, bueno, ahí ya hay más detrás, ¿no? Yo he visto varios fenómenos que me llaman mucho la atención, me he topado varias películas de Bruce Willis, de un presupuesto bajísimo, y la ves porque está Bruce Willis, y se me hace que él se llevó todo el presupuesto, y dice, bueno, pues le apostamos, lo traemos a él y vamos a recuperar. Y como que él dice, bueno, me vale, yo estoy trabajando. Sí, sí, eso pasa mucho, y fíjate que luego ha estado pasando en películas extranjeras, ¿no? Que China, o Japón, otros países se llevan a actores hollywoodenses para tratar de hacer una película que tenga impacto a nivel mundial, porque fuera el cine hollywoodense y un poco el europeo, o el inglés más que nada, es difícil que el cine viaje a niveles comerciales. Pues el cine mexicano, pues en México funciona, en Estados Unidos, pues en ciertas partes, por los paisanos, pero ya, no llega a la India, Europa, a África, ¿no? ¿Y no baja a...? Y tampoco baja, pues más o menos, depende, porque el humor, por ejemplo, que es lo que más hacemos o lo más exitoso que tiene el cine mexicano generalmente, las comedias, el humor es muy particular de cada país, ¿no? Siempre hay un dicho en la industria que es el humor no viaja, ¿no? Entonces, a lo que aquí nos parece chistosos, a un colombiano tal vez no, y a un peruano menos, y a un argentino, ni... Por ahí las bandas de Trek tropicalizadas a México con el doblaje... Sí, sí, y bueno, en sí el humor mexicano, pues, o sea, o las producciones mexicanas son de las más relevantes de Latinoamérica, en cuestión de plataformas y televisión, pues para Netflix, Amazon, HBO y las otras productoras que tienen Warner o Viacom o demás. México es un hub muy importante de producción en los últimos cinco o seis años. O sea, se ha posicionado mucho México en producción. Se está produciendo contenido, creo que a pesar de la pandemia, y antes sin duda, como nunca se ha producido contenido en México, ¿no? O sea, nunca en la historia se ha producido tanto series, películas, documentales, etcétera. Y de mejor calidad, ¿no? Sí, generalmente, pues, como ya es texto de las plataformas, y aunque no viaje tanto, pues están los contenidos presentes en otras partes, pues compite, o sea, cuando tú estás en Netflix, te cuesta a ti como usuario lo mismo ver una serie mexicana que una serie inglesa o española o americana, ¿no? Entonces comparas... Es impresionante. Pues sí. Comparar una distribución de una película. Yo tuve un comentario de un buen amigo, Cher, de aquí en Montarayla, que salió en un documental de Netflix. En Los Tacos. A raíz de eso, llegaron inversionistas, nosotros, y me decía él, es impresionante. Anteriormente era... Tenías que salir en Televisa, en el canal 2, y tenías una... Sí. Ahorita es Netflix y te está dando o manejando esa proyección. Me han hablado de diferentes países, simplemente por el segmento que salió de... referente a Los Tacos. Claro. Y sí está muy interesante cómo todo ha cambiado. Y además, cómo está cambiando y no sabes qué viene. Claro. ¿A ti cómo te ha ido en tu... Estás haciendo cortometrajes, largometrajes, estás haciendo spots publicitarios, estás en todo ese negocio? Sí, sí trabajamos. Digo, la empresa como quien se tiene dos áreas, que es esto de branded content, que es todo lo publicidad y comunicación. Eso trabajamos prácticamente en nuestro día a día con diferentes clientes, tanto locales, digamos, o regionales, como nacionales y extranjeros, porque tenemos un par de... Una marca que se llama Filming México, donde brindamos servicios de producción a compañías extranjeras, ¿no? Que quieren venir a filmar acá. Ahorita, pues ya no vienen, entonces nos mandan, oye, necesito filmar esto y esto y esto en México. Ya nosotros coordinamos y organizamos. Hace poco estuvimos en Chihuahua, grabando ahí algunas entrevistas y cosas así. No fue lo último que hicimos. Pero, por ejemplo, mañana se estrena en Netflix una película que es original de Netflix y nosotros le produjimos hace ya, pues, poco más de un año justo antes de la pandemia, una escena en Los Cabos, ¿no? Entonces, hay una escena de esa película que la hicimos completamente nosotros, porque no vinieron tampoco... O sea, maquilaron... Maquilamos esa escena. De hecho, esa escena, curiosamente, está en el tráiler de la película. Tú ves el tráiler, que todavía no la hemos visto la película, porque hasta mañana se estrena, pero... Oye, el tráiler lo sacaron hace ya algunas semanas y estamos... O sea, se ve la escena, pues, casi completa que produjimos. Ahí está, Entonces, es algo lo que hacemos como servicios, ¿no? Y luego está la parte de contenido original que nosotros desarrollamos y producimos. Ahorita, por ejemplo, lo último que estamos estrenando es un documental que se llama Comala, que justo va a estar en selección oficial en el Festival de Cine de Toronto, que es uno de los principales festivales del mundo, ¿no? O sea, sí es una muy buena noticia que nos dieron esta semana y que, que bueno, ahí estará el festival, el documental en ese festival y ya, por ejemplo, eso, pues, como tú dices un poco lo de Netflix, que quedamos seleccionados en este festival y nos empezaron a buscar otros festivales, agentes de ventas, distribuidores de otros países, requieren el documental para distribuirlo ellos o en su festival, etcétera. Entonces, ahorita estamos justo en eso con prensa y demás. ¿Ese documental es de ustedes? Sí, nosotros lo producimos o somos coproductores, vaya, el documental viene originalmente del director, el director que se llama Jan Cassini, él, él empezó a hacer ese documental por su cuenta y conforme fue creciendo, pues, necesitó ahí más apoyo y fue donde nos invitó, con él hemos trabajado en muchos otros proyectos y nos invitó hace ya, pues, hace unos cuatro años más o menos y empezamos a ayudarle a producirlo, a buscar fondos, entonces buscamos fondos, ganamos algunos incentivos, concursos y demás y ahorita, pues, ya el documental se terminó prácticamente a inicios de este año y ahorita está en su ruta de festivales, por así decirlo, y esperamos luego que esté en algún Netflix, Amazon, HBO, alguna de estas plataformas, ¿no? Está muy, muy interesante muchas veces como que no, no crees que eso se esté haciendo aquí. Sí, en Monterrey y es algo que trabajamos mucho en el clúster precisamente para tratar de desmitificar eso, ¿no? A nivel nacional, incluso creo que a nivel local, somos conocidos por la industria dura, ¿no? Por la manufactura, los servicios pues más duros, etcétera, ¿no? Y la parte creativa, los avances digitales no son tanto tomados en cuenta, nadie piensa en Monterrey como un hub cultural o un hub creativo, ¿no? Y es parte de lo que tratamos de romper con... Pues totalmente, la industria del cine y la televisión está concentradisísima o centralizadísima en la Ciudad de México, o sea, yo te puedo decir que ahorita el 90%, si no, es que más del contenido que se produce en México radica en la Ciudad de México y radica, me refiero a que aunque salgan a filmar a otro estado, pues la casa productora, los actores, el productor, el director son de la Ciudad de México o viven en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay, justo en la pandemia que empezó a haber como que todos tenemos más tiempo, entonces empezaron a hacerse asociaciones y todo, se fundó de parte de todos los estados, salvo la Ciudad de México, una cosa que se llama la Red Nacional de Cinematografías Estatales, ¿no? De la cual también soy parte y entonces representamos a Nuevo León ahí junto con otros dos compañeros para incentivar o sea, ya a nivel de política pública la descentralización, ¿no? Porque también, pues el Instituto Mexicano de Cinematografía, quien es el único organismo a nivel federal que tiene que ver con el cine, series y demás, pues también está en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, pues todo se quedaba ahí, todo gira ahí, entonces ya a través de esta presión y otras independientes se ha estado descentralizando, entonces ya en las convocatorias que saca el IMCINE, pues ya viene, bueno, no estás en la Ciudad de México, pues tienes unos puntitos más o vas a producir fuera de la Ciudad de México, te damos puntitos más para incentivar, ¿no? Y dentro de otras cosas, ¿no? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, falta capacitación, falta profesionalización, falta infraestructura, porque también la infraestructura, pues gran parte está en la Ciudad de México, habemos pocos que tenemos ciertos procesos fuera de la Ciudad de México, algunos tenemos como quiera que ir a la Ciudad de México para ciertos procesos de una película o al extranjero, ¿no? Pero en México sí está muy centralizado. Sí, sí está muy centralizado, es que está centralizado inclusive hasta el nivel de artista, o sea, yo como consumidor, desde mi punto de vista de consumidor, yo veo algo que me llama mucho la atención, o algo bueno, pero luego digo, ok, quiero ver más y me encuentro lo mismo, es como, o sea, ahorita Natalia Tellez es el, ¿cómo se llama? nuestro, Hawkman, que salía en todas las películas, ahorita Natalia Tellez salía en todas las películas, y muchas veces son los mismos, o sea, quiero, a mí me llamó, ahora en la pandemia que me ha tocado, bueno, vamos a ver todas las, lo que tenemos también, la mente de Club de Cuarto, claro, es muy buena, y luego voy a otro y pues son los mismos revueltos, o sea, los mismos artistas, hacen más de los roles, y más de los, o sea, y, y siento que, que eso le hace falta a México, yo creo que trae, hay ideas frescas y todo eso, pero como que tiene que haber esa variedad, claro, pues mira, yo creo que es un fenómeno que se da en muchas industrias, o sea, la industria del cine y la televisión es una industria, pues a cierto punto riesgosa, ¿no? Si le vas a riesgar porque, porque, exacto, le vas a invertir, a lo mejor el promedio de una película mexicana está entre 15 y 25 millones de pesos, más o menos, ¿no? Entonces, oye, tengo que recuperar esa lana, pues a lo mejor me voy a lo seguro y le gasto un poquito más, pero me traigo un actor que yo ya sé que vende porque ahorita está de moda, es popular, tiene empatía con la gente, y vas a asegurar y entonces ya de perdido, mi riesgo se reduce, ¿no? Entonces, el momento en que esos, ese esquema de recuperación empiece a ser un poco más solgado y tengamos, pues ya vamos a empezar a arriesgar, no nada más en talento, en géneros, en propuestas, etcétera, ¿no? O sea, si hay cine alternativo y si hay cine más pequeño mexicano, más arriesgado, con actores no tan populares, digamos, y hay muchos actores muy buenos, pero pues es eso, el factor económico siempre pesa, ¿no? Y cómo, porque yo siempre les digo, tu problema no es hacer tu primer película, tu problema es hacer la segunda, y la tercera, y la cuarta, o sea, la que sigue, ¿no? Siempre la película que sigue es la más difícil porque te van a juzgar ahora sí ya en base a la anterior, ¿cómo le fue dinero? ¿Recuperaste o no recuperaste? ¿Ganó algunos premios? ¿No ganó? Entonces, entre más puntitos juntas, pues bueno, más posibilidades tienes de buscar el financiamiento para la que sigue, ¿no? Lo que acabamos de ver en el fútbol, ¿verdad? Acá una Ronaldinho que hace en el fútbol pero ve en tío, lo que yo llamo a ver, exacto, en allá, sí, pues es ese fenómeno, tío, se da en muchas otras industrias, aquí mismo en la publicidad también es muy común, la publicidad en México no es muy arriesgada porque pues también es difícil y entonces pues se van a lo más seguro, si te fijas, pues no hay grandes ganadores de premios también en la parte de publicidad, son pocas las campañas arriesgadas, tú prendes la televisión mexicana, y ves los comerciales y tú lo has visto 20 veces el mismo comercial, nomás te están actualizando ahí la presentación del producto o la oferta o lo que sea, pero no, es difícil encontrar esas joyitas de anuncios que dices, wow, o sea, este anuncio tiene algo diferente, es un poco esa cultura, ¿no? A lo mejor Argentina y otros países latinoamericanos son un poco más arriesgados, Colombia en contenido es más arriesgado también o tiene más variedad de géneros porque tiene un fenómeno que el cine colombiano en Colombia funciona muy bien, ¿no? Aquí el mexicano en México todavía batallamos, ¿no? Nuevo León tenemos el estigma de que somos el peor, la peor plaza para el cine mexicano, que yo ahí, yo creo que es otro síntoma, ¿no? El que la gente cree. ¿Pues a lo mejor más crítico, o sea, más... Mira, lo que piensan las distribuidoras es que estamos muy agringados, ¿no? Como estamos cerca de la frontera, queremos ser gringos y entonces nomás nos gusta el cine gringo, ¿no? Eso es lo que ellos creen. Lo que yo creo y en la última película así de ficción que estrenamos, creo que vi un poco eso, es que no nos pelan, o sea, me estás hablando, me estás contando historias chilangas, con actores chilaños, en entornos chilaños y luego haces la promoción de tu película y nunca, no me traes aquí entrevistas a los actores, no me pones panorámicos, tú vas a la Ciudad de México cuando se trae una película y está tapizado de publicidad de películas y series, aquí no, aquí tú vas y si acaso ves un panorámico ahí de los hits, ¿no? No nos pelan, entonces pues no hay esa conexión con el público, yo cuando estén esa película, yo sí, obviamente pues por ser de aquí hicimos mucho énfasis en lo que ellos llaman provincia y creo que nos funcionaba, en boletos vendidos por sala nos fue mejor primero Monterrey, segundo lugar Guadalajara y tercer lugar Ciudad de México, pero sí hicimos labor un poco, la verdad es que tampoco teníamos los grandes presupuestos para poner panorámicos y demás en muchas ciudades, pero sí hicimos labor con la gente de relaciones públicas para tener entrevistas por teléfono, por internet, con medios de Guadalajara, Mérida, Puebla, Monterrey, Tijuana, etcétera, y hicimos una premier de la película aquí, trajimos a los actores aquí, entonces eso, tienes que calentar la plaza, pues claro, o sea, es como todo, como todo está en la Ciudad de México, ellos salen de sus casas a su trabajo, van de su casa a su oficina y ven en el camino dos, tres panorámicos de la película que distribuyen, dicen perfecto, estamos haciendo un muy buen trabajo, pero pues salgan a la Ciudad de México y no vas a encontrar nada, ¿no? Y luego se quejan de que no les va bien, pues es que hay que balancear un poco, ¿no? Pero bueno, eso nos da para otro podcast, nada más esa conversación. Ok. No, sí, o sea, o sea, desde mi punto de vista, digo, no hay nada más chilengo que la, no sé cuántas hicieron de la vez en vacaciones, o sea, digo, hay más que, como la repasan los curiosos, pero, o sea, son películas para chilangos, como tú dices, son hechas para ellos. Claro, y el problema es que muchos de ellos no se dan cuenta, o sea, para ellos eso es normal, no notan eso. O sea, se acaba de estrenar una película de Netflix mexicana y el fin de semana dije, pues igual y la veo, pero pues ya ves que Netflix, nomás te pones encima y ya te pone el tráiler y ya te está bombardeando, Entonces me quedé viendo el tráiler, primero, y un actor en una escena dice ahí, me vine de provincia a la capital para podernos, ya ahí, ahí le puse stop, ya, o sea, échale ganita, nadie de provincia habla así, di, me vine de Sonora porque, a la Ciudad de México porque no me quedo de otra, aquí está lo que quiero hacer, algo, pero me vine de provincia a la capital, o sea, o sea, sí, no, pues no, ya perdiste, estipas al lugar donde quieres que se pongan pues sí, entonces, pues te echenle ganita, no te cuesta nada hacer un guión un poquito más estudiadito y ya, pero bueno, pues a lo mejor lo que querían, pues bueno, allá ellos, no esperes que la gente tenga empatía con eso si no empata con esa visión, oye, aquí en la región hay gente que está invirtiéndole a producciones películas, yo he sabido que Bremer ha invertido en eso, sí, pues sé que aunque ayer me enteré que ya no quiere meterle más dinero a películas, la vez que le ha metido a unas un poco malas y a lo mejor pues su experiencia no ha sido la mejor, pero sí, ahorita, por ejemplo, este año, mira, a nivel nacional en 2019 Nuevo León fuimos el estado número 19 en producción cinematográfica, en 2020 caímos al 22, pero este año, o sea, 2021, creo que va a ser un buen año porque cede al menos cinco películas de Reggio Montana, que ya, algunas ya se filmaron y otras, o hay una que se está filmando en este preciso momento aquí en la ciudad, película grande y falta otra todavía más, grande, ¿no? Entonces, este año va a haber cinco películas regias filmadas en Monterrey, lo cual no sucedió desde hace muchos años. No, desde Mario Almada, ¿no? Casi, casi, no, fíjate que ya, sí, en algún momento, un año, hace muchos años, hace 15, 18 años, Nuevo León produjo el 20% de lo que se produjo de cine nacional. ahorita cinco películas va a ser aproximadamente el 5%, están produciendo más o menos 100 películas, bueno, por pandemia seguramente serán menos, serán a lo mejor 60, 50 películas que se produzcan en México este año, pues a lo mejor llegamos a un 10% de la producción nacional, ¿no? Lo cual es bastante alto. Claro, hay estados como Jalisco y Baja California que nos llevan un poco a la delantera porque tienen sus legislaciones, sus leyes de cine y una industria un poquito más trabajada, más apoyo de los gobiernos del estado y pues le han invertido un poco más ya por varios años a fomentar la industria de la producción audiovisual porque no nomás es películas, ¿no? Series, tiene que ver también con cosas, temas de videojuegos y plataformas digitales, ¿no? A mí me tiene muy impresionado la producción de series que han adaptado muchas series de películas, muchas series de todo y como que es la, la, eh, mucho, mucho de la industria cinematográfica se ha ido hacia la parte de, de series. ¿Es este, es más, más barato hacer una serie con una película o? No necesariamente, no necesariamente, eh, es más rentable para las plataformas porque una serie te gusta y te quedas diez horas viendo la plataforma, ¿no? Una película te gusta y estás hora y media y ya, ¿no? Y no, no hay con esa continuidad, ¿no? Entonces, para las plataformas lo que quieren ellos es que estés ahí pegado y que estés con el binge watching, binge watching, que le llaman, ¿no? Que, que no quieras picarle éxito a la plataforma, que estés ahí viendo y viendo y viendo y viendo y te desveles o lo que sea. Eso es de lo que ellos viven porque sus números, sus cifras es lo que sube, ¿no? Entonces, para ellos les conviene series más que películas, aunque luego hay gente que dice, ya son muchas series y dice, entonces, mejor quiero películas. Entonces, ahorita está habiendo una tendencia que ya están balanceando porque por los años, dos, tres años anteriores solo querían series y ahorita, ay no, ya quiero películas otra vez porque pues ya dejé de tener películas. Entonces, tienen que encontrar ese balance en las plataformas. Además, pues hay mucha competencia. Ahorita, pues ya, ya está, ya tenemos HBO Max, Amazon Prime, Netflix, obviamente, y pues viene Televisa con su Blim mejorado que supuestamente va a desarrollar y, o sea, la competencia está creciendo, ¿no? Y, y bueno, pues sí hay, pero que si son baratos o no, fíjate que hay un caso ahí, perdón que te interrumpa, caso muy particular, una de las series más caras de la historia es de Amazon, se llama Zero 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 Muy buena, si la pueden ver, tiene un tema que a mí no me encanta pero la serie es muy buena que es el tema del narcotráfico. Dice, es una serie de, creo que son ocho episodios, costó 160 millones de dólares, o sea, 20 millones de dólares cada episodio. Entonces, es una serie, es de las series más caras porque Game of Thrones estaban por ahí entre los 10, 15 millones de dólares el episodio, viene una de Lord of the Rings que también dicen que va a estar en 20, 25 millones cada episodio, pero esta serie de Zero 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 tiene una particularidad que cierta parte de la producción, o sea, la producción sucede en tres ciudades en el mundo, en Nueva Orleans, aunque luego esa parte de la historia viaja por el resto del mundo, en un pueblo de Italia con la mafia italiana y en Monterrey. Entonces, gran parte de la trama, o sea, una tercera parte de esos 160 millones o de esos ocho episodios sucede en Monterrey y vinieron a filmar los italianos aquí en Monterrey. Desafortunadamente, no encontraron las condiciones adecuadas porque justo vinieron en las campañas anteriores, hace tres años, cuando eran las campañas alcalde del área metropolitana y pues ningún alcalde quería que se filmaran cosas de narcotráfico porque pues el tema era narcotráfico. Que digo, a mí no me encanta, pero bueno, así era la historia y no les dieron facilidades. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron tres cosas súper graves. Uno, se fueron a otra ciudad a filmar, de hecho, a varias, porque filmaron en varias partes de México. Entonces, ese dinero que se iban a gastar, pues ya no se lo gastaron en Monterrey, ya no pagaron hoteles, restaurantes, gasolinas, gente, sueldos, etcétera, en Monterrey, ¿no? Se lo llevaron a otra ciudad. Dos, los productores cuando se fueron muy contentos, entonces, no te van a recomendar y van a hablar mal de ti, ah, no fue muy mal en Monterrey, no vayas a filmar ahí porque no te garantizan los permisos de filmación, porque ahí querían cerrar Constitución para una persecución y una balacera, que es lo que es la serie, no, ¿cómo van a ver balaceras? No, pero el punto tres, que fue lo peor, fueron a grabarlo a otro estado, a otra ciudad y como quiera dice Monterrey, México, ¿no? En la serie. Nadie se enteró si lo filmaron aquí o no, como quiera dice Monterrey, como quiera, porque la historia es ahí, está basada en un libro y ahí sucedía, ¿no? Es un poco la historia de los Zetas, un poco todo ahí, ¿no? Lo mismo pasa en Chicago, en Nueva York, y hacen una superproducción, cierran las calles. La verdad es que esta es una superproducción, o sea, esa la tienen que ver, es un drama muy fuerte, no tiene desperdicio ninguna secuencia, es una verdad que cada secuencia la hicieron a mano, o sea, muy bien actuada, muy bien el diseño de producción, muy bien la fotografía. ¿Qué es el dato? En Amazon, en Amazon Prime, la pueden ver, ya tiene, no sé, un año, más o menos esa serie, o seis meses, a lo mejor, y muy bueno, o sea, sí es una cosa que es chino, o sea, entonces fue como la parte fea de Monterrey, de hacer que vivimos hace diez años y demás, ¿no? Pero, pero pues es la realidad y no darle esas facilidades a la producción, pues tiene temas ahí de censura, no pudieron, a lo mejor, y en vez de hacer una balacera tan grande, es una balacera más chiquita y te doy el permiso, o sea, pudieron haber tenido más control de lo que se veía en pantalla si los dejaban aquí a cerrarles todas las puertas y obligarlos a que se fueran a otro lado. la policía, o sea, o sea, mira, la verdad es que es una serie muy balanceada, o sea, te pone cosas malas como cosas buenas, ¿no? O sea, no, no, obviamente el personaje principal de Monterrey es un malo, ¿no? Entonces, tiende a verse lo malo, pero también hay personajes buenos y personajes neutrales y demás, ¿no? Y como tú dices, a nivel de negocio, pues es una gran inversión que estás haciendo, entonces, claro, no puedes, dices, oye, ¿para qué pierdo el tiempo y ir a negociar? No me dieron las facilidades y todo eso, o sea, toda la gente que hay que mover, todo lo que hay que coordinar, o sea, nomás de imaginarme quien coordina los vuelos, los hospedajes, o sea, es un aparato muy grande. Claro, o sea, esos 160 millones es un evento, totalmente, o sea, a lo mejor duran un par de, o sea, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. ¿Tú no trae una competencia aquí a Monterrey? Sí, 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 a lo mejor no traes tanta gente, pero se quedan más de un fin de semana, ¿no? O sea, se quedan dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas. Ahora, estos venían, pues, desde Italia, de Estados Unidos, de Inglaterra, o sea, era un equipo como de muchas partes del mundo y promoción, al final se ve Monterrey y sí hay cosas que se grabaron aquí, hay muchas panorámicas de Valle Oriente y algunas locaciones muy pequitas y son de aquí, pero ya ves lo demás y tú como regio, pues, te das cuenta que no es Monterrey, pero se fueron, creo que a Hermosillo y a Veracruz y a la Ciudad de México y estuvieron como en varias lugares filmando, pero muy, o sea, la verdad es que vale la pena ver la serie, al menos para que veas como, una serie que yo supe que también se canceló por costo fue la de Marco Polo, también hizo muy buena serie y yo estaba esperando la siguiente, hasta que ya, que salía muy cara la producción y la parada, pues, si es, es todo un tema, la tecnología, ¿cómo ha ayudado a, o cómo ha hecho que evolucione esta industria? Muchísimo. Sí, muchísimo, o sea, mira, por un lado, el medio tradicional, o sea, antes se filmaba en película, nosotros filmábamos, cuando empezamos la casa productora en película, 16 y 35 milímetros, es más, teníamos otro negocio que éramos distribuidores de Kodak, aquí en Monterrey, que no había otro distribuidor fuera de la Ciudad de México más que nosotros y distribuíamos película para, para películas, videoclips, etcétera, y ahorita, no ahorita, pues ya bueno, son cámaras digitales, eso ya tiene mucho, pero también las cámaras digitales van avanzando, ahorita una cámara, no sé, ya tienen el autofocus que veíamos en las cámaras de fotos, pues ahorita ya las cámaras de video profesionales te lo pueden hacer con sus restricciones, obviamente, el método de captura, pues el ojo humano ve hasta un 2K o 3K, que es un poquito más allá de High Definition, pero hay cámaras que ya te graban en 8K, que qué te da eso, pues posibilidad de reencuadrar, si quieres un efecto especial, pues grabas y lo tienes que recortar, acercar, alejar al personaje y lo puedes hacer sin perder resolución, entonces eso te da ciertas facilidades, claro que necesitas una infraestructura muy grande, pues son archivos muy pesados, mucha información, el proceso de lo que le llamaban, bueno, se llamaba antes el intermedia digital, ahora ya no tiene ese nombre, ya nadie sabe cómo se llama, pero el proceso de postproducción, digamos, pues requiere una infraestructura mucho más robusta, ahorita pues con la producción remota, también necesitas, pues allá tiene que ver mucho las telecomunicaciones para poder transmitir data al otro lado del mundo, rápido, seguro y de buena calidad. Porque el tema es el almacenaje, pues sí, el almacenaje y el transporte y la metadata también, ahorita ya hay sistemas que desde el set tú estás capturando la información y metes datos al archivo y entonces ese archivo a donde lo grabas ya lo está viendo un editor del otro lado del mundo y puede estar empezando a editar al mismo día que se está filmando, entonces se han generado, o sea, como desaparecieron ciertas cosas como el celuloide o casi desapareció, pues empezaron a haber nuevos puestos y nuevas tecnologías y ahorita lo que está de moda que justo hoy tenemos por medio de Mimic una conferencia al respecto es esta parte que tiene que ver con los videojuegos que es Unreal, este motor que genera los mundos de los videojuegos, digamos, los gráficos y demás, ya se adaptó para el cine, ¿no? Entonces la serie esta de The Mandalorian, no sé si lo ubican, de Star Wars, por ejemplo, ya no usa tanto o prácticamente nada de pantalla verde, ¿no? Para poner efectos y poner los escenarios de fondo, sino que se pone ya en el set físico una pantalla donde por computadora está ya generado el fondo y entonces los actores lo están viendo, ¿no? Y entonces hacen que matche el set y lo físico con lo que interactúan los actores con esa pantalla y entonces se mueve la cámara y se mueve el fondo para matchar lo que estás viendo, ¿no? Y en tiempo real. Entonces es una tecnología muy nueva que era pues para videojuegos originalmente, pero ya se está aplicando para cine. Entonces ya estás filmando y ya no necesitas perforar la pantalla verde e ir con los que te diseñen el fondo y te lo metan y lo hagan y lo empaten y lo iluminen igual. Ya en set estás filmando ya con el fondo, ¿no? Obviamente requiere un trabajo previo para diseñar todo eso, pero a la hora de estar grabando los actores pueden voltear y reaccionar. Cuando antes volteaban y veían una cinta masking tape pegada en una pantalla verde, ¿no? De que voltea para allá y ya después ponemos allá el castillo o lo que sea que estés viendo, ¿no? Ahora ya lo ven, ¿no? Entonces es bien complicado. Aquí en México apenas está llegando esa tecnología. Ya en Estados Unidos pues se está adaptando un poco más, pero... Hay una serie que salió No, es una película de Netflix que sale Robert de Miro pero que sale muy joven y luego sale no me acuerdo cómo se llama. Sí, The Irishman. Sí. Sí, esa la produce un mexicano, ¿eh? Esa película. Sí, no me encanta. Es, mira, yo no sé qué pasa, pero hay muy buena tecnología ahorita también eso para... No has visto esos videos de Tom Cruise y de Obama que están diciendo cosas que nunca dijeron ellos, ¿no? Y son generados por computadora. Existe esa tecnología pero no sé en esa película por qué no funcionó bien. Sí se ve como muy falso. Se ve falso. Hay empresas en Estados Unidos que es la meca de todo esto que se dedican específicamente a corregir rostros. Nada más. Viene una película de Julia Roberts. Oye, Julia Roberts se ve ya medio arrugadita. Corrígele, bórrale las arruguitas. Hay empresas que solo hacen eso y hay actores que lo tienen en su contrato que tienen que contratar a esas empresas para que al grado de especialización ya es bastante y gracias a la tecnología cosas que antes obviamente no se podían hacer y ahora pues ya es un nicho de mercado, ¿no? Ya no puedes confiar y ya no puedes confiar. No, no, definitivamente y cada vez menos. La inteligencia artificial pues ya te hace cosas que antes no podías hacer y ya dudas, ¿no? Decides actores de verdad o está por computadora y esto va a ser un caos eventualmente, ¿no? Para los que hacemos ficción está padrísimo, pero para las que hacen documentales y noticias y demás híjole las redes sociales ya ves con todo esto de... ¿Pero todo eso es detectable? Pues no sé ahí sí no sé quiero pensar que sí siendo optimista pero creo que va a haber gente que lo va a hacer indetectable. vas a requerir mucho más equipo tanto para hacerlo como para detectar. Claro, claro. ¿Cómo te ha ido en la pandemia? En la pandemia, pues... ¿Qué indicaba para ti todo este... Digo, que todavía no... O sea, no salimos todavía. Sí, ya, mira, yo ya no sé si hablé pandemia o nueva normalidad totalmente porque ya creo que ya las cosas cambiaron por siempre. Lo que pensábamos que iba a ser unas semanas, unos meses, pues ya, ahora va a ser casi por siempre, ¿no? Sí, pero yo creo que el problema que tenemos es que no hemos terminado de experimentar los cambios que vamos a vivir. O sea, ha sido una constante de cambios. Pero sí, o sea... No, seguimos en esa transición, ¿no? Ha sido una montaña rusa, ¿no? De todo, de emociones, de sentimientos, de económicamente, todo, ¿no? Afortunadamente, digo, el año pasado nos fue bastante decente, cambió, pues al no poder haber los medios tradicionales de venta, pues se empezó a hacer más video. Entonces, hasta cierto punto pudimos aprovechar eso para generar más video. Claro que igual los costos también se estaban reduciendo por cuestión de que había menos ingresos, hablando a cuestiones de publicidad. En cuestión de ficción, pues se paró durante gran parte la producción el año pasado. entonces va a haber un hueco pues ya desde este año y el que sigue las plataformas de contenido porque no se produjo mucho. Los que lograron producir algo pues van a tener ahí ese valor agregado de que tienen algo de contenido que vender porque pues no todos pudieron producir. Es por eso que nos están llegando producciones coreanas y... Claro, pues sí. Bueno, las turcas ahorita hay un evento de cine más bien de televisión en México que se hace cada año muy grande y los turcos son grandes patrocinadores de ese evento. Venden mucho contenido a México, ¿no? Porque hacen novelas muy similares a las mexicanas. Físicamente medio nos parecemos a los turcos en color de piel, de ojos, de pelo. Entonces como que hay cierta y son temas muy familiares siempre como las novelas. Entonces creo que han tenido un nicho importante. Pero creo que la pandemia lo que nos ha dado es también nuevas oportunidades. Sí, sí, sí nos ha afectado en muchas partes de la operación. Hay operación que no hemos podido regresar todavía a la empresa, sigue el home office, porque no hemos querido hasta que no haya una vacuna o algo que ya mate definitivamente al bicho. Porque ahorita las vacunas pues tienen cierta gran eficiencia pero pues todavía hay gente infectándose y muriéndose, ¿no? Entonces mientras no estemos más seguros pues no vamos a poder retornar a algo tan normal como antes que no sé si va a suceder, ojalá sí. Pero pues mientras adaptándonos, adaptando procesos, adaptando infraestructura, servicios, buscando qué otras cosas están como generándose ahorita para ofrecerlas y ver cómo podemos convertirlas en producto que capitalicemos para la empresa, ¿no? Entonces ha habido huecos ahí que sí en esa etapa de adaptación que pues obviamente los ingresos sufren. Luego descubrimos ahí cosas o hacemos, planteamos cosas con clientes y avanzamos. ahorita pues estamos optimistas de algunos proyectos de contenido original que estamos por ahí empujando que vamos al festival de Guadalajara con una serie de televisión a un pitch en noviembre tenemos otro pitch en este evento que te platicaba. Entonces hay oportunidades solo que es complicado. ahorita que comentas eso tengo una duda una película producida que tradicionalmente es Ibarcine de distribución Zara etcétera comparado con subirle a una plataforma los ingresos para la producción este o sea ¿cómo son? Mira ¿me conviene hacer una o si hago algo exclusivo para plataformas tiene que ser más económico generalmente sí o sea si haces digo depende Roma una película para promedios mexicanos muy cara y prácticamente se fue a la plataforma y la plataforma pagó pero pues se llevó Óscar entonces depende que esté buscando la plataforma quiere premios te puede pagar porque eso le da prestigio a la plataforma es algo comercial pues si traes muy buenos actores también te lo puede pagar porque puede generarle suscriptores nuevos que digan yo quiero ver esa película o que padre que estos siempre tienen películas de ese estilo que a mí me gustan me suscribo en vez de pedirle la cuenta a mi tía que me pase una de sus claves y eso es lo que buscan creo que sí para ser más eficientes con ellos sí el promedio tiene que bajar un poco a lo mejor ya no son películas de 15, 25 millones son películas de 10 a 15 millones pero depende te digo lo que te da la plataforma independientemente del costo es una seguridad es que si yo hago una película por 15 millones a lo mejor se lo logro vender a la plataforma en 17, 18 a lo mejor no grandes márgenes pero seguros y ya pero esa película ya no la vuelvo a ver cuando las plataformas se compren algo generalmente ya es o sea si es así exclusivo con una película original de Netflix como les llaman o original de Amazon o lo que sea generalmente la compran por siempre ya no vuelves a tener un solo ingreso de esa película pero pues tienes un ingreso seguro asegurado que te la pagan no te la pagan en cash te la pagan en uno un año o así abonos chiquitos para pagar poquito pero bueno te la pagan al final del día cuando irte al método tradicional de salas de cine y eso pues había un riesgo como te podía ir muy bien y en vez de tu película de 15 millones podía ser 30 millones en cines pues a lo mejor hacía dos y entonces no recuperabas nada entonces pues es ese balance que también todos estamos viendo cómo funcionan las mismas plataformas pues ellos tienen un poco el sartén por el mango porque son los que siguen generando contenido pero a la vez también lo necesitan porque ellos pues a fin de cuentas el contenido que generan lo generan a través de casas productoras a través de productores independientes directores, guionistas en algunas de las etapas nos necesitan a nosotros y las calificadoras están tomando un nuevo rol actualmente ¿qué tipo de calificadoras? como las que te clasifiquen las películas o las series como este Open Tomatoes ah pues yo te platico mi experiencia personal como consumidor claro ahora tengo un montón de opciones la televisión hay diferentes plataformas este Apple este Amazon Netflix claro digo Amazon y Netflix como que son básicos en la casa no pueden faltar pero veo un montón entonces digo ¿cuál voy a ver? me llamó la atención que Netflix puso bueno si no lo sabes explíquenle aquí yo te aviento una envaseada a lo que te gusta así el random ahí está muy raro o sea yo personalmente y lo he compartido con varias amistades me dicen que están haciendo lo mismo busquen la calificación de 1 a 10 y si yo no veo películas que estén abajo de 5 si estoy en 4 ya ni la veo ya ni pierdo el tiempo porque va a ser un churro sí pero este bueno es la calificación que hace la entonces ¿cómo se llama? IMDB es que IMDB está IMDB que es el Internet Movie Database que es de Amazon esa empresa entonces si luego ven las películas de Amazon muy bien rankeadas no se sorprendan y está bueno en teoría es el público el que ranke pues en teoría no sé yo no confío en nadie pero al final pues sí claro que toman relevancia porque hay una oferta muy grande como tú dices yo en casa tengo Disney Apple Amazon HBO y Netflix 5 sistemas y entonces antes nomás tenía Netflix y luego Amazon porque pues el Amazon Prime por lo que tú quieras y luego que Disney que por los niños y luego Apple TV porque me dieron el primer año gratis y entonces ya te llenaste otra vez cuando antes la competencia de Netflix cuando pagabas tú no sé mil mil y cachito de pesos por tener buenos canales en tu sistema de cable te ofrecían algo por 100 pesos al mes hombre pues me voy a Netflix claro y ahorita ya con los demás ya estás otra vez pagando esos mil pesos pero bueno al final esa es oferta que tienes más aparte si pagas un sistema de cable tradicional pues tienes ahí canales en vivo yo tengo mucho más pero pero así unos 10 años yo creo que no tengo cable normal pero pero pues sí al rato ya CNN ya va a sacar también está Paramount Plus hay muchos sistemas hoy estaba viendo ahí una cadena que tienen como 15 plataformas una especializada en contenido familiar otra en contenido de terror otra en contenido y a lo mejor tienen suscripciones de 4 dólares 5 dólares pero pues van sumando al final del día y lo que hace es que tienes ahora catálogos gigantes y pues sí obviamente una reseña te ayuda pero creo que no hay nada más que te ayude a que alguien te la recomienda si un familiar o un amigo te dice ve tal película tienes que está buenísima la vas a ver aunque tenga un rating de 2 entonces eso sigue siendo lo que le llamamos el boca en boca siempre es la mejor recomendación ok bueno entonces está muy interesante todo esto tiene y tiene mucho mucho tiene tiene material para que tengamos un buen rato entonces digo la pandemia yo creo que a ustedes como a todos pues ha cerrado unas puertas y ha abierto otras oportunidades sí este ¿cómo te ha ido en línea? ahora que eres el presidente ahora que soy el presidente pues mira nos tocó un poco difícil como platicábamos antes de empezar el podcast la situación de la pandemia pues obviamente a algunos socios les ha impactado económicamente otros han han estructurado sus servicios o su personal han cerrado oficinas cambiado etcétera ¿no? entonces son momentos como complicados y de mucha incertidumbre entonces tenemos socios como muy fieles que están con nosotros yo a Veterinar Lampague hay otros que estaban apenas entrando y se vino la pandemia y les movió un poco el tapete y y estamos como buscando cómo ofrecerles mejores cosas para que vean el beneficio del clúster que siempre el beneficio del clúster como yo les digo no es lo que te pueda dar de capacitaciones y cursos y talleres y conferencias y demás eso está padre y todo pero también hay mucho contenido allá afuera igual puedes encontrar cosas similares por otros lados lo importante es lo que podamos hacer juntos por nuestra industria en el estado tus ideas tu colaboración o sea sé que implica trabajo implica tiempo no todos lo tienen no todos están dispuestos a darlo pero pero eso es es el valor de un clúster que a ver oigan ahorita nosotros tenemos una misión en Nuevo León no ha habido apoyo históricamente de los gobiernos hacia las industrias creativas salvo el clúster creo que eso ya es un gran paso y actualmente lo hay pero no 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 todos ven el potencial que tiene esta industria ¿no? o sea ¿por qué no podemos ser un pequeño Hollywood o un Bollywood aquí ¿no? pues Jalisco otros estados se han puesto las pilas entonces estamos promoviendo una ley cinematográfica ¿no? porque queremos ciertas condiciones y queremos que que sea ¿no? y es una falta de cultura y es una falta de cultura y lo viven otras industrias o sea todas las industrias culturales lo viven pero por ejemplo como este o sea es un estado tradicionalmente manufactura entonces si viene una armadora le ponen la alfombra roja claro pero si viene una empresa de videojuegos que a lo mejor tiene una facturación impresionante o tiene un tamaño similar a una armadora claro no le abren la misma puerta porque a lo mejor no hay esa conciencia claro pues es que exacto esa cultura es está muy basada a ver ¿cuántos empleos me vas a generar? no pues viene tal fábrica y me va a generar 5 mil empleos oye que bueno y viene este videojuego ¿cuánto me va a generar? 50 ay pues no ¿para qué lo pelo? pues sí pero esos 50 va a facturar tanto y esos 50 tienen a lo mejor un sueldo promedio del doble o triple de los 5 mil que tenía la otra empresa ¿no? entonces tiene su valor agregado también y te da prestigio te da otro o sea por ejemplo algo muy importante que sufrimos en nuestra industria es la fuga de talento el regio que empieza a destacar en la industria creativa el cine se acaba yendo a la ciudad de México o al extranjero porque Monterrey les queda chico entonces esa es la realidad ¿no? no hay por qué verle ahí por otro lado entonces si empezamos a ser un polo atractivo para las industrias porque tenemos capital tenemos gente que le interesa tenemos buenos productos tenemos apoyos del gobierno y demás pues esa gente se va a quedar aquí porque va a tener más trabajo pero no es nomás eso nos podemos crear convertir en un polo de atracción que oye un español se quiere ir a Monterrey porque ahí están haciendo X cosa ¿no? o alguien de Guadalajara o alguien de la Ciudad de México ¿sabes qué? prefiero irme a Monterrey y eso no lo ven o sea siempre hemos sido como muy lo que funciona ya funciona la manufactura tenemos mucha gente muchos obreros y muchas universidades que capacitan ingenieros y licenciados y avientan ingenieros al por mayor pues demos de trabajo de los ingenieros pero hay una estadística que ya es medio vieja que sacamos en el clúster de las industrias creativas las universidades están graduando estaban graduando hace tiempo cerca de 200 alumnos al año en industrias creativas y la industria generaba menos de 50 empleos entonces había 150 mínimo desempleados por año entonces ¿qué pasaba? pues muchos de ellos se dedicaban a otra cosa sin la capacitación desperdiciaron su educación profesional en este cierto punto y otra parte pues se puso a emprender ¿no? puso su negocio y todo pero pues empiezan obviamente a competir con precio entonces la industria también ha estado un poco estancada en cuestión de precio las tarifas de lo que se cobra por una producción en Monterrey contra lo que se cobra en la Ciudad de México pues es una diferencia de un 100% más o menos entonces pero no hemos podido capitalizar esa competitividad que tenemos contra el EF entonces hay muchos temas ahí ¿no? como las páginas web al momento que se democratizó hacer una página web había herramientas para hacer y vas y recurrirás al primo de un amigo claro mi sobrino al momento que dices oye uno está haciendo videos aquí tiene un equipito claro vas y recurres a ese por un lado eso es bueno pero por otro lado está afectándole al mercado claro sí de hecho yo tengo ahí pendiente y lo quise dar desde mediados de la pandemia mediados del año pasado no más no encontré nunca la plataforma para hacerlo ya me desilusioné un poco pero quería dar un curso de cómo cobrar ¿no? la postproducción en particular la postproducción que es lo más que mucha gente se dedica porque con una computadora y el software de edición aunque lo tengas pirata pues estás editando ¿no? entonces pero pues hay de saber editar a saber editar ¿no? entonces ¿y cómo cobrar? ¿no? porque la gente no está cobrando lo que debería aún los recién graduados sin experiencia aunque le sepan mover lo básico al software no están cobrando lo que deberían entonces tenemos una industria eso sí en O'Leon que está subvaluada ¿no? Podemos hacerlo la hacemos acá en Vintech a ese respecto yo creo que a lo mejor le podría interesar a la próxima primera dama y es que le evaluaron sus sus publicaciones en Instagram en veintitantos millones sí es una es algo muy muy importante o sea ¿cómo se cobra? claro ¿cómo se cobra? tradicionalmente pues lo que me costó más la ganancia que quiero pero muchas veces deja dinero claro porque es que el tema no está eso creo que todos lo sabemos ¿no? pero el problema pero el problema es eso o sea cómo eso que me costó si lo estamos calculando bien porque hay muchas cosas intangibles no es nomás lo que me cuesta la computadora y el software ¿no? hay mi tiempo y mis indirectos y mi seguridad social y cosas que los que están empezando ni se ni se toman en cuenta pero al final les va a pegar o simplemente oye esto tiene un gran valor en el mercado y nadie lo hace independientemente de lo que haya costado vale más y puedes afectar al mercado exacto Gabriel ¿qué ha sido Canieti para ti? pues creo que un gran aliado Canieti ha sido un gran aliado para el clúster y para los miembros también del clúster porque hemos hecho creo que muy buena mancuerna muy buenas alianzas con los Interactive Knights y con otras el evento el evento estelar sí, sí la verdad es que ha tenido muy buena o tenía un muy buen desempeño me gustaría ya que que se que había planes ya para revivirlo y y hacerlo otra vez presencial eventualmente ¿no? mientras pues digital pero pero creo que creo que ha tenido mucho éxito creo que hemos podido hacer una muy buena mancuerna muy buena vinculación entre las industrias que que si bien en lo en la superficie somos diferentes industrias en el fondo compartimos muchas características ¿no? todo esto hacemos servicios ofrecemos servicios intangibles que que no puedes tocar y pesar ¿no? necesariamente y y eso nos ha ayudado a a fortalecer creo pues no sólo los servicios que ofrecemos sino también la la mentalidad de la exposición de nuestros socios ¿no? decir oigan miren esta otra esta otra industria a pesar de que hace otras cosas tiene problemáticas similares aprendamos de la experiencia también de ellos porque hay empresas pues a lo mejor tradicionalmente con más historia o más grandes en Canieti que en Mimec y entonces esa experiencia nos ha ayudado creo a un socio pues sí sí totalmente o sea y es lo que yo yo siempre les digo ahí en Mimec no necesariamente tenemos que estar nuestra propiedad intelectual no necesariamente es una película también puede ser un desarrollo para que Netflix tenga mejor desempeño en tal cosa o crees un Netflix tú más económico alguna otra cosa ¿no? y a fin de cuentas para mí en esta presidencia de Mimec digamos que algo que me interesa mucho es que las empresas del clúster no sólo proveamos servicios ¿no? sino que generemos propiedad intelectual porque porque mientras seamos sólo proveeros de servicios vamos a competir siempre con precio ¿no? siempre muchas de las empresas van a buscar si es un servicio van a buscar para cierto mucho más barato pero que la idea es aquí que como dicen que si te genera dinero mientras estás dormido es por ahí ¿no? entonces eso ¿cómo tenemos algún sistema plataforma o propiedad intelectual oye creé una caricatura creé un videojuego que ahorita se está vendiendo en la App Store o lo que sea y yo no estoy haciendo nada activo para venderlo no estoy yo ahí atendiendo ¿no? entonces toda esa propiedad intelectual creo que para mí es muy importante y es lo que puede hacer que destaquemos en Nuevo León talento hay mentalidad de negocios hay inversionistas hay nada más tenemos que hacer ese match o sea nos falta lograr ese match entre los creadores y el mundo de los negocios ¿no? y creo que a través de Canieti hay ahí como buenas oportunidades y buenas alianzas totalmente próximamente en Interactive Night exacto va a ser digital esperamos tener la misma o mejor audiencia que la vez pasada la vez pasada estuvo muy bueno y pues bueno continuamos muchísimas gracias gracias a ti por la invitación y cuando quieran continuamos con la plática compartan por favor muchas gracias a Nordata nuestro patrocinador estrella compartan suscríbanse muchísimas gracias gracias chau